Buenos días, estimados estudiantes. Ahora les voy a presentar una clase de resumen sobre el proceso de trombosis y tromboembolismo. La trombosis se define como el mecanismo mediante el cual se genera un trombo dentro de un vaso sanguíneo o el lumen del corazón, ya el lumen cardíaco. Un trombo es una estructura sólida que está formada por plaquetas, eritrocitos y leucocitos en una red de fibrina. Como ustedes podrán ver de la definición, un trombo no es muy diferente a lo que es un coágulo. La diferencia es que el trombo se genera o se define generalmente como que se produce en un animal que está vivo, intravascularmente. En cambio, el coágulo generalmente ocurre de manera postmortem o extravascularmente, por ejemplo, después de que ocurre la ruptura de un vaso y se activa el proceso de coagulación. Lo que les acabo de mencionar es el concepto más o menos antiguo que se utilizaba para diferenciar un coágulo de un trombo. Pero en realidad, los trombos fisiológicos, o también llamados como coágulo, son parte normal del proceso de hemostasis. Es decir, cuando un vaso sanguíneo sufre algún tipo de daño, es normal que se genere este proceso de trombosis para tratar de reparar este vaso y que no ocurra una hemorragia. Ahora, el término trombo fisiológico, por si lo leen en algún libro, discrepa un poco en realidad porque las hemorragias no son parte de la fisiología. Es decir, no es normal que uno esté sufriendo una hemorragia, por lo tanto, siempre los trombos deberían estar asociados a un proceso patológico. No significa que sea algo grave. Estas pequeñas hemorragias que son reparadas, pero la trombosis natural o normal no existe en realidad porque siempre se trata de un proceso de tipo patológico. Cuando un trombo persiste en la pared vascular o cardíaca, se habla de un trombo mural y cuando circula por la sangre, se habla de un trombo émbolo. Y esto se vuelve entonces patológico. ¿Cómo se forma un trombo o por qué se forma un trombo? Se explica con lo que se conoce como la triada de Virchow. La triada de Virchow se refiere a las tres causas que podrían provocar la formación de un trombo. No significa que tiene que ser una o la otra. A veces las tres causas pueden darse en conjunto, pueden ser dos de las tres. Entonces, lo importante es que son las tres causas entonces que van a favorecer la formación de un trombo. ¿Cuáles son esos tres componentes, esas tres causas? Una es la lesión del endotelio. Vamos a ver que entonces cuando el endotelio vascular se lesiona, se activa este proceso de trombosis. El segundo componente de esta triada es la alteración del flujo sanguíneo, que ocurre entonces cuando el flujo de la sangre se altera. Ahí vamos a ver qué tipo de alteración es esta. También se activa el proceso de trombosis. Y el tercer componente, que es menos frecuente para nosotros en medicina veterinaria, es la hipercoagulabilidad de la sangre. Es decir, es una sangre que está con tendencia a coagular, a formar coágulos sanguíneos sobre lo normal. Veamos el primer componente, que se refiere a la lesión del endotelio. Es importante recordar que si vemos un esquema de un vaso sanguíneo, el endotelio es este epitelio plano simple, que está en contacto con la sangre. Bajo el endotelio, bajo esta capa íntima, tenemos colágeno subendotelial. Cuando el endotelio se daña, el colágeno subendotelial queda en contacto con los componentes de la sangre y esto activa los factores de la coagulación. Se ha demostrado entonces que el colágeno, cuando toma contacto con la sangre, podría activar entonces este proceso de trombosis. ¿Qué podría estar provocando una ruptura del endotelio? Por ejemplo, tenemos los aderomas, ya que son estas formaciones de placas de colesterol que se forman en la íntima del vaso sanguíneo. Si vemos en este esquema, aquí lamento no recordar el libro o la página donde saqué este esquema para poder citarlo, pero muestra de manera muy clara. Acá tenemos la íntima, el endotelio. Bajo este endotelio se forman estas placas de colesterol, que son macrófagos con colesterol, que van deformando en realidad aquí también la pared del vaso sanguíneo y van entonces en algún momento a provocar la ruptura del endotelio y a la activación de este proceso de trombosis, por ejemplo. Hay virus que son endoteliotrópicos, que significa que se replican en las células endoteliales. Cuando el virus sale de la célula, la célula se rompe, se lisa, ¿cierto? Y esto también podría activar los procesos de coagulación y generar esta trombosis. Todo proceso entonces que dañe el endotelio va a activar este primer componente de la TIA de Virchow, que es entonces la que va a activar la trombosis. La inflamación también, en este caso, de las válvulas cardíacas. Acá se ve una válvula cardíaca. Aquí hasta fue obtenido de la Universidad Autónoma de Barcelona esta imagen. Muestra entonces la inflamación de una válvula cardíaca, endocarditis, y esta endocarditis también podría, como la inflamación implica, ¿cierto?, que se tumefacta esa zona inflamada, podría romperse el endotelio y favorecer entonces la trombosis, ¿ya? Cualquier situación entonces que rompa el endotelio podría favorecer la formación de un trombo. El segundo componente de la TIA de Virchow es la alteración del flujo. El flujo sanguíneo normal se dice que es laminar, ¿ya? Esto imagínelo entonces como un río en el cual no hay rocas. La sangre, o en el caso del río del agua, circula sin provocar ningún tipo de turbulencia, sino que de manera laminar, ¿ya? Ahora cuando se produce algún tipo de alteración de este flujo, se dice que el flujo se vuelve turbulento, ¿ya? Esa es una posibilidad de que se altere el flujo sanguíneo. Y la otra posibilidad es que el flujo se haga muy lento. Por ejemplo, lo que ocurre en las venas. Acá tenemos un esquema de una vena en la cual el flujo sanguíneo, por ejemplo en las piernas, va muy lentamente debido a que tienen que ir en contra de la gravedad y por eso que las venas tienen estas válvulas que impiden que la sangre se devuelva. Y la musculatura, al mismo tiempo, de las piernas, por ejemplo, va ayudando a bombear la sangre. ¿Qué ocurre en el caso de una varice? Que son estas dilataciones tortuosas de las venas, por ejemplo, una debilidad de la pared venosa, se van generando estas tortuosidades. Y estas tortuosidades van deformando la pared del vaso y lleva a que la sangre se vuelva entonces turbulenta, ¿ya? Se generan turbulencias. Y esas turbulencias y el entecimiento de la sangre que va circulando por las venas favorece entonces la formación del trombo. ¿Por qué se forma un trombo entonces? Porque se altera el flujo sanguíneo, el segundo componente de esta triada de Virchow. En el caso de las arterias, estas dilataciones tortuosas se llaman aneurismas, ¿ya? Que se generan por una causa diferente. Por ejemplo, la hipertensión, el aumento de la presión arterial, puede llevar a que la pared arterial se vaya debilitando y se van generando estas tortuosidades, estas dilataciones. Y ahí en este momento se generan también turbulencias que podrían favorecer la trombosis y al mismo tiempo el aumento de la presión sanguínea podría romper el endotelio y activar el segundo componente de la triada de Virchow, ¿ya? Que sería la ruptura del endotelio. Ahí vemos, por ejemplo, que hay dos componentes de la triada que se activan en un momento. Si volvemos a la imagen esta del ateroma, si ustedes se fijan, por una parte, cuando el ateroma, que es esto que está acá, voy a marcar más en amarillo, esto va creciendo, puede provocar que el endotelio acá se dañe. Aquí lo voy a colocar con color verde, que se note mejor. El endotelio se daña y por otra parte, el flujo sanguíneo se vuelve turbulento, ¿ya? Se fijan ahí que la sangre va a encontrar una especie de abultamiento y se podría volver entonces también turbulento. Ahí tenemos también dos componentes de la triada de Virchow que se van a activar y van a causar entonces la trombosis. Estamos entonces en esto, que es la tiración de flujo. Por ejemplo, tenemos entonces las dilataciones en las venas, que son las várices, la formación del neurisma, el flujo sanguíneo más lento que se puede producir, por ejemplo, en los viajes muy largos, en la cual los viajeros están, por ejemplo, sentados en una posición estática y la sangre circula muy lento por las piernas, podría favorecerse la trombosis. También un animal que está postrado durante mucho tiempo, por ejemplo, por algún problema médico y donde no hay cuidados de enfermería, podría de alguna manera el flujo hacerse tan lento que favorecer la trombosis. Por eso es que estos cuidados de enfermería, donde se colocan esas calcetas antivárices o se mueve el paciente regularmente para que no se haga tan lenta la sangre, el flujo sanguíneo puede ayudar a que no se formen estos trombosis, ¿ya? Segundo componente entonces de la triada de Virchow. Respecto a la hipercoagulabilidad, generalmente se da por alguna alteración de tipo genético, por lo tanto aquí no voy a mencionar mucho, no voy a entrar en detalle porque no es tan frecuente para nosotros en medicina veterinaria, ¿ya? Pero ese sería el tercer componente de la triada. Ahora, una vez que se forma el trombo, ¿cuál es el destino de este trombo? ¿Ya? Porque el trombo no permanece estático una vez que se forma. ¿Cuáles son los posibles destinos entonces que va a tener? Una es que el trombo se expanda. Significa que una vez que el trombo se forma, podría seguir expandiéndose, ¿ya? Se siguen agregando, con una reacción en cadena, componentes de la coagulación y el trombo va creciendo. ¿Ya? Esa sería una posibilidad. La otra es que este trombo embolice. Acá, por ejemplo, vemos un esquema de una vena donde se formó un trombo. El trombo se desprende total o parcialmente, en este caso parcialmente, y ese trocito que se desprendió emboliza, es decir, se vuelve circulante en sangre y se pasa a llamar tromboémbolo, ¿ya? Una tromboembolia. Esa es una segunda posibilidad. Otra posibilidad es que este trombo se recanalice. Acá tenemos un corte histológico de un trombo, donde vemos acá que se volvieron a formar vasos sanguíneos dentro del trombo, recanalizándola, para que la sangre vuelva entonces a circular por estos nuevos canales. ¿Ya? Lamentablemente esos canales, como ustedes ven, también no son vasos sanguíneos perfectos. Por lo tanto, podrían generarse turbulencias y volver a favorecer la formación del trombo. Pero al menos, eso permite que la sangre circule por un tiempo más, por lo menos. ¿Ya? Entonces se recanaliza ese trombo. Otra posibilidad, la cuarta posibilidad, es que este trombo se disuelva. Mediante mecanismos fibrinolíticos, los trombos se disuelven y la circulación se restituye y todo vuelve entonces a la normalidad. ¿Ya? Son los destinos que puede tener un trombo. Ahora, ya que mencionamos la formación del émbolo, ¿Ya? El trombo-émbolo, cuando un trombo se desprende y circula por sangre, es importante destacar de que el concepto de émbolo no solamente implica trombosis. ¿Ya? No solamente implica un trombo. Los trombos son cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que circula por la sangre. ¿Ya? Obviamente eso deja fuera a la sangre por sí misma. Sino que hablamos de otro, otra estructura sólida, líquida o gaseosa que puede estar circulando. Por ejemplo, podemos tener un émbolo de tejido adiposo. ¿Ya? Por alguna fractura, por ejemplo, la cual se rompe en vasos sanguíneos y parte de tejido adiposo, por ejemplo, subcutáneo o de médula ósea del hueso, pasa a la circulación, es aspirado por el vaso sanguíneo y empieza a circular por él. Se llama entonces un émbolo de médula ósea o un émbolo de tejido adiposo. ¿Ya? Cuando las neoplasias hacen metástasis, las células neoplásicas, como estamos viendo acá, pueden también circular por la sangre en forma de un émbolo neoplásico. ¿Ya? Entonces la neoplásia se desplaza embolizando. También, por algún procedimiento médico, por ejemplo, se inyecta una burbuja de gas, tendremos un émbolo gaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, inyecté gas de manera casual, por ejemplo, porque me boté, bueno, cuando estuve colocando suero, o el gas de la descontración, por ejemplo, el gas de la buceo, el gas de la buceo, por ejemplo, suene por ocaso. ¿Tromboémbolo? Entonces se refiere a cuando el trombo está circulando la sangre. Pero émbolos no solamente son trombos. ¿Ya? Eso es importante que lo mantengan. Entonces, presente. ¿Qué pasa ahora con el animal? O los órganos de este animal, cuando están frente a una trombosis, ¿cuáles son las consecuencias de la trombosis? Y la embolia. Una de ellas es que, si esto ocurre en un vaso sanguíneo arterial, por ejemplo, va a causar un infarto. ¿Ya? Que era una necrosis por isquemia. El infarto va a ser más o menos severo, dependiendo de dónde se localice. Si se localiza en los extremos de alguna arteria, en la cual esa arteria irriga una pequeña zona, va a generar un infarto pequeño, pero cuando ocurre, por ejemplo, en el caso de una arteria coronaria en el corazón, esa obstrucción puede dejar sin irrigación una gran zona del corazón y va a causar un infarto en miocardio. Los infartos no solamente ocurren en el corazón. Infarto se refiere a cualquier necrosis por isquemia en cualquier órgano. En este caso, tenemos un infarto cerebral. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la consecuencia más severa que va a causar un trombo. Puede ser una obstrucción de la irrigación total o parcial. Si ocurre esto en las arterias, hablaremos de que ocurre entonces una isquemia y podría terminar en un infarto. Si esta obstrucción por el trombo o el émbolo ocurre en una vena, podría causarse congestión. ¿Ya? Recuerden que las venas van sacando sangre del órgano, por lo tanto, cuando esta sangre no está saliendo del órgano, se habla de que estamos frente a una congestión. ¿Ya? Eso entonces como resumen de esta clase de trombosis y embolia. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta, obviamente, no duden en escribir. ¿Ya? Estamos entonces en contacto. Gracias.